No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Con los crecioneros y que se pase de lanza Hay que machinzuen a la rola, rola Con el chichero, en la veje y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igualito al alfa, con diamantes en los dientes Con un camuchado y un chingo de gente Con los tequilas o meles, con lleno de dientes La troca blindada, como el presidente Igualito al alfa, con diamantes en los dientes